Música Como Jerusalén tiene monte Esplanada en la mosquita a la fruta Al pie del monte de los olivos Por sus lagas, visteis sanado por esa palabra Crea todo nuevo Denominado RAM, Registro Automático de la Memoria Y recuerda, Dios te ve Ve a hoy en Dios te ve En este programa especial Los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco Te enseñarán las siete frases Que muestran la acción de Dios En nuestras vidas Además de una revelación fresca Acerca del espíritu El alma Y el cuerpo Esto y mucho más En este programa de Dios te ve A continuación Desde los estudios de DTV Producciones El Pastor Edwin Orozco Que tal amigos, que tal hermanos Que bueno de nuevo estar conectados A través de este su canal Y de este su programa Dios te ve De verdad que bendecimos a Dios Por ese privilegio Permitirnos llegar A donde quiera que usted se encuentre En continentes O en países Diversos A través de esta señal De bendición Esto es Dios te ve Quiero leer para ustedes Un pensamiento Que me llamó poderosamente La atención El pensamiento Dice así Cuando Dios mide al hombre No pone la cinta Alrededor de su cabeza Sino de su corazón La Biblia Podríamos traducir Lo que Dios Lo que ve la integridad Del corazón Del corazón De la persona Que tremendo Este pensamiento Porque también Rima con Proverbios 23 Que dice ¿Cuál es Su pensamiento En su corazón? Así es él O sea Que somos Lo que pensamos Oígalo bien Somos lo que pensamos Y definitivamente El camino El camino Para el crecimiento Y a la revelación De la palabra de Dios Es la renovación De la mente Indefectiblemente La renovación De la mente Y es que sabe algo El hombre perdió La imagen De Dios En su mente Y desde ese momento El enemigo Ha tratado De conquistar Ese territorio Ese campo De batalla Se ha constituido Un campo de batalla Por eso es tan importante Y tan necesario Entender La necesidad Que tenemos Usted y yo De renovar La mente Diariamente Con la palabra De Dios Con adoración Con oración Pensando los pensamientos Buenos Para poder vivir Dice el profeta Así es que Vamos a continuar Con este programa Mi esposita va a continuar Con ustedes Pero antes Veamos lo que nos dice Éxodo Siete frases Que muestran La acción De Dios En nuestras Vidas Os sacaré Os redimiré Os rescataré Es la primera parte De ese entrenamiento Que necesitamos recibir Os sacaré Os redimiré Y vean que tremendo Dice luego El segundo perdaño Os tomaré Os tomaré por mi pueblo Y seré Vuestro Dios Es en el momento En que nuestra mente Está siendo renovada De esta manera Os llevaré A la tierra Y la daré Por heredad Os daré La tierra Será vuestra heredad Eso dice La palabra de Dios De manera pues Amados hermanos Que tenemos que entender Que si no hay una mente Renovada O sea No es que la mente Hoy la empiezo a renovar Y mañana termino No Es un proceso constante Para poder deshacerme De viejos patrones De viejos hábitos Que tenía Y de esta manera De esta manera Con ese proceso Al que yo debo De someterme Va Voy a ser liberada De esquemas De andamiajes Del pasado Mire amado hermano Y se lo digo Con todo Con todo el conocimiento De causa No como algo teórico Que lo leí en un libro En un programa pasado Testifiqué De por una línea De una línea De iniquidad Una línea De herencia Ancestral Por esa razón Tenía una mente Con una tendencia Muy fuerte Al negativismo Al fatalismo Al pesimismo A la depresión Y lloraba Y clamaba a Dios Y le pedía Que me ayudara Y repetía la palabra Y nada sucedía De eso hace Hace muchos años Atrás Hasta que entendí Que tenía que tomar La decisión De empezar A borrar Los esquemas Viejos De mi mente Toda aquella Nube de pensamientos Fatalistas De muerte De enfermedad Cosas Temores De todos los tamaños Y colores Amados hermanos Y empecé A someterme A la palabra De Dios Y a entender En que mi mente Tenía que ser Renovada De ahí en adelante Sentir verdaderamente El rescate De Dios La redención Y ahora puedo decirle Que un poquito De la tierra Prometida De esa paz De ese gozo Que Dios nos ha prometido Esto no es una Simplemente una Teología Una teoría Una doctrina Ninguna doctrina Cambia a nadie Es la vida de Jesús Y entendiendo Los procesos Del reino Pero no todos Son demonios No todos Son demonios Tenemos un alma Una mente Con la que Debemos de tratar La palabra Dicen hebreos Imagínense Que él Escribirá En nuestras Mentes Su palabra ¿Cómo va a escribir Dios Su palabra En nuestra mente Si tenemos Una mente Vieja Una mente Que no ha sido Renovada Salvación Más Renovación De la mente Amado hermano Por eso dice O sacaré O libertaré O restituiré Redimiré Perdón Y luego dice Yo seré su Dios Cuando empezamos En el proceso De renovación Entonces Amados hermanos Entenderemos Confiaremos La palabra Dios La va a poder Escribir En nuestro corazón Y vamos a hacer A obtener Las promesas Los temores Se van Y si no son Los temores Yo no sé Que otra cosa Puede ser Mente con una Tendencia Lujuriosa Mente con una Tendencia A la ira Al enojo Al resentimiento Cuánta gente Atada Por un pensamiento De amargura De resentimiento Y traemos Muchos Patrones Como decía Mi amadito En el otro programa Traemos Muchísimos Patrones Viejos De nuestra Vieja vida Hermano Jesús no vino A hacer Un reencauche En nosotros O para que Seamos buenos No Él vino Y a través De su resurrección Nos dio Vida nueva Somos una Nueva creación Y como nueva Creación Tenemos que Aprender A ir Poniendo la mente En línea Con el espíritu Derribar engramas Derribar engramas Veamos lo que es Un engrama O como es que funciona Gloria al Señor Aleluya Los Vean lo que tenemos Que hacer El engrama Es donde está El registro De información En nuestra mente Hay que cambiar Ese registro De información Que nos decía O que le dice A la personalidad Modo De que debo Comportarme En la vida A veces La información Es errónea Por lo que hemos vivido Si te hacen mal Devuélvelo Ojo por ojo Diente por diente Ese engrama Hay que cambiarlo Todo tipo Enfrentarlo Enfrentarlo Decía hace un momento El diablo No todo es el diablo No todo es el diablo Es que el diablo Me puso A gritar Cuatro cosas Eso no es verdad Es mi temperamento El temperamento Este Sin control La falta La falta de gobierno De nuestra nueva creación Yo soy una nueva creación Yo he sido llamada sacerdote Nación santa Este Y lo decimos Porque lo sabemos De memoria Somos real sacerdocio Nación santa Reyes Sacerdotes Pero está siendo esto Una vivencia En tu vida hermano No es cierto Que a veces Nos sentimos cansados Aburridos Decepcionados Este De estar pidiendo Y orando Y seguimos igual Sin una transformación Necesitamos Además de la salvación La transformación De nuestra alma Estamos hablando Queridos hermanos Sobre Esa transformación Es sobrenatural Hemos puesto Nuestros ojos En la cruz Y gloria A Dios El eterno El santo Que dio A su hijo Amado Donde derramó Su sangre Y Jesús Llevó a cabo En la cruz Siete cosas Que vamos a verlo En un tiempito Un tiempito Más adelante Vamos a ver Esa obra De la cruz Y el derramamiento Poderoso De su sangre Pero sabe Una cosa Jesús Fue sepultado Y nosotros Con él Él fue Resucitado Y nos Resucitó En una nueva Creación Adán Nos dejó Siendo esclavos Y cautivos De una vieja Creación De un gobierno De la mente Jesús Jesús Viene Y nos Hace Nuevas Criaturas A través De su Resurrección Somos Nuevas Criaturas No somos Pecadores Perdonados Solamente Somos Una nueva Creación Y necesitamos Que nuestra Mente Haga un Click Con el Espíritu Santo Y la palabra De Dios Entonces Nuestra vida Verdaderamente Va a ser Una buena Calidad De vida A nivel Espiritual A nivel Emocional Y a nivel Del cuerpo Porque el Señor Proveyó Para las Tres cosas Ahora Hemos visto Estos engramas Que traemos Viejos Andamiajes Viejos Fortalezas Viejas De no puedo No tengo No me quieren Soy débil Para nada Sirve Hemos hecho A veces Del evangelio Una religión Y yo quiero Hablarle a usted Que me ve Por primera vez Si usted No conoce A un Cristo Vivo Yo le invito A que usted Lo experimente Que usted Experimente Una vida Diferente Libre De temores De angustias De ansiedad De una mente Con una tendencia Lujuriosa Haga esta oración Conmigo Señor Jesucristo Yo creo Que tú eres El único Salvador Que puede Librarme Librar mi vida Y hacerme Una nueva Criatura Escribe Mi nombre En el libro De la vida Y te doy Gracias Por esa obra Plena del calvario Gloria a Dios Si usted ha hecho Esta oración Escríbanos Y estaremos Orando por usted Volvemos A lo de los Engramas Esos malos Hábitos Mentales Esas Esas Malas Costumbres De vida Veamos Esta nota Para usted Gloria Al nombre De Jesús El engrama Es el almacenamiento De la memoria La memoria Tiene varios Formas De Moverse Debes Debes Quitar Conscientemente El componente Negativo De ese Engrama O Grabación Debes De quitarlo Hermano Amado Debes De quitar Conscientemente Activando Tu Voluntad Y Sustituirlo Por otro Completamente Positivo Esto es un Trabajo De todos Los días Nadie Nadie Puede decir Ya tengo Una mente Totalmente Renovada Porque esto Es Un Proceso Un Proceso Diario Un Proceso Diario Hermanos Yo Con todas Las raíces De iniquidad Que arrastré Por herencia Familiar No podía hablar En público Los pánicos Temores Ansiedades Trastornos Obsesivos Compulsivos Era todo Un candidato A un A un Psiquiatra A un Hospital Psiquiátrico Conozco Al Señor Jesús Pero nadie Me explica Que después De la Salvación Tengo que Caminar En este Proceso De renovación De la mente Que la mente Es parte Del alma Mente Emociones Y Voluntad Es parte Del alma Nadie Me lo Explicó Hermanos Y seguí Con toda La problemática Mental Años Años Después De convertida Cuando Dios Me llama Al ministerio Tengo que Empezar A enfrentar Los Primeros Gigantes No eran Enanos Eran Gigantes El Tener Que Enseñar La Palabra El Tener Temblaba Como Conejito De Todo Pero El Espíritu Santo Me fue Ayudando Hermanos Si yo Tomo Yo que soy Espíritu Y soy Una nueva Creación Tomo Control De Los Pensamientos Que me Llegan Con autoridad En Cristo Rechazo Lo que Lo que Me contradice La palabra Porque dice La Biblia Derribando Argumentos Que se Levantan Contra El Conocimiento De Dios Sabe Que Una Cosa Mi Amado Hermano Yo deseo Que usted Pueda Comprender Esto Yo sé Lo que Se Sufre Al estar Atado Mentalmente Sabe Que Dice La Palabra En Romanos 8 Usted Lo puede Leer Que La Mente Natural La Mente Con la Que Venimos A Cristo Es Enemiga De Dios Es Enemiga De Dios La Viejamente Tiene Que Ser Cambiada Con La Voluntad Con La Decisión De Que Ya Yo No Pienso Más Que Pobrecita Yo Que Que Entro Y Me Van A Criticar Tanto Pensamiento Que Nos Ata Tantas Cárceles Que Una Mente Cautiva Una Mente Sin Renovar Construye Alrededor Nosotros Ya 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 No Hermano Yo Día A Día Y Mi Amadito Es Testigo De Esto Porque Él También Lo Hace Antes De Salir De Nuestra Habitación Yo Declaro Al Enemigo Primero Declaro A todo Espíritu De Aflicción De Depresión De Todas Estas Cosas Que No Tiene Autoridad Y Segundo Digo Yo Decido En El Poder De Jesucristo Yo Decido Hoy Caminar En Paz Porque Jesús Me Dio Su Paz Caminar En Gozo Y Alegría Yo Decido No Permitir Que Nada Altere Mi Paz Y Decido Caminar En Gozo Aunque Este Lloviendo Aunque Me Esté Doliendo La Cabeza O Me Esté Doliendo El Estómago Declaro Eso Y Mi Mente Cada Día Va Más En Más Renovación Entonces Ya Estamos En Capacidad De Ver La Tierra Prometida Léase Bien Amado Hermano Éxodo 6 6 Léase Efesios 4 Donde Pablo Dice Despójense En cuanto A la Vieja Manera De Vivir Despójense Quítense Al Viejo Hombre O sea La Vieja Mente Efesios 4 Como Por el No Sé Bueno Usted Lo Lee Este Despójense Del Viejo Hombre Que Está Viciado Está Lleno De Engramas De Moldes Y su Vida Va A Cambiar La Vida Espiritual Su Vida Emocional En Cristo Su Vida Física Va A Ser Toda Una Experiencia Del Poder De Dios Sabe Por Que Usted No Se Congrega O Sabe Porque Anda De Iglesia En Iglesia Porque Tiene Problemas A Nivel De Su Mente Resentimientos Amarguras Sabe Que Dice Santiago Que El Hombre De Doblado Ánimo Es Inconstante En Todos Sus Caminos Sabe Que Significa Eso El Hombre De Dos Mentes Hoy Piensa Que Llegó A La Iglesia Que Es Casi La Puerta Del Cielo O El Trono Del Cielo Y A Los Dos Menses Ya Le Pareció Que No Que Es La Antesala De Algo Peor Se Va Para Otro Lado Igual Usted De Esta Manera No Puede Ser Formado Si Usted No Se Congrega Amado Aquí En San José Costa Rica Le Dije Así Un Momento Venga Nuestra Iglesia Estamos Enseñando A Que El Cristiano Camine Hasta La Tierra Prometida La Tierra Prometida No Es El Cielo La Tierra Prometida Es Cristo El Conocerlo El Experimentarlo El Amarlo El Sentirlo Resucitado Porque Nos Resucitó Juntamente Con Él Entonces El Matrimonio Es Una Bendición O El Compartir Con Los Hijos Ya No Está Uno De Mal Carácter Y De Mal Genio Y Siempre Con Aquella Sospecha De Que Si Están Hablando De Mí O Hablando Uno De Todo Mundo Eso Indica Problemas A Nivel Emocional A Nivel Emocional Entonces Les Decía El Señor Nos Ha Dirigido A Ministrar En Estas Tres Áreas Estamos Levantando Grupos De Ayuda Hasta Para Personas Que Fueron Alcohólicas O Drogadictas O Un Evangelio Experimentado En El Nombre De Jesús Si Tenemos Otra Notita Por Ahí Compañero Les Agradecería La Pasáramos Gloria Al Nombre De Cristo Jesús Aleluya Gracias Padre Te Alabo Te Adoro Gracias Señor Vea 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 Engrama Solo Tiene Poder De Desarrollarse Sea Positivo O Negativo El Engrama Es Una Repetición De Una Acción O De Una Forma De Pensar Mediante La Repetición Voluntaria Si yo Creía Que No Podía Ahora Voy a Repetir Todo lo Puedo En Cristo Todo lo Puedo En Cristo Se Requiere Mucho Tiempo Para Corregir Patrones Incorrectos Que Traemos Del Mundo Se Requiere Mucho Tiempo Para Cambiar Esos Engramas Para Corregir Esos Patrones Viejos Que Traemos Ese Patrón De Estar Siempre Con Impaciencia Con Ansiedad Hablando Fuerte Hay Personas Que No Pueden Ni Siquiera Sonreír Hablarle Bonito A Sus Hijos Hablarle Bonito A Las Personas Tener Preocupación Por Los Demás Como Nos Cuesta Entonces Nos Vamos Volviendo Un Poquito Duros Para La Fe Amados Hermanos Si no Hay Nada Más Lindo Que Sentir Esa Experiencia De Jesús En Adoración Mi Amado Y Yo Tenemos En Nuestra Habitación Muchísima Música De Adoración En Hebreo Y La De Nuestro Hijo La Que Canta Nuestro Hijo Por Supuesto Pero Es tan lindo Ponerse A adorar Sin que Tenga Que Ser En Iglesia Tu Casa Se Vuelve Y Esto No Es Una Una Quimera Una Que Estoy Como Como Que Les Digo Yo Pensando Allá En Otra Dimensión Pero La Realidad Es Que El Evangelio Es Experiencia Amada Hermana Mire Hay Dolores En Su Corazón Estoy Sintiendo Lo Del Espíritu Santo Hay Dolores En Su Corazón Que La Ducha No Se Los Puede Quitar El Maquillaje No Los Puede Tapar Necesitas Una Renovación De Tu Mente Necesitas Caminar Cogerle La Escobita Del Perdón Para Que Vuelvas A Sonreír A Ser Feliz A Transmitir Amor A Tus Hijos De Igual Manera Usted Varón Jovencita Caballero Cuantas Cosas Nos Atan Cuantas Cosas Y El Señor Jesús Anhelando Que Usted Comprenda Que Hay Que Renovar La Mente Para Que Él Pueda Escribir Su Palabra En Su Corazón Amada Hermana Sabes Que Por lo General Como Mujeres Muchas Veces Pasamos Que Las Personas Que Confiamos Como Dice Cantares Los Guardianes De La Ciudad Me Golpearon Y Puede Suceder Hermana Los Guardianes De Son Las Cabezas De Autoridad Que Dios Puso Sobre Nuestras Vidas De Niños Nuestros Padres Nuestros Maestros Nuestros Esposos Y Y Para Para Usted Caballero Cuánta Ilusión Puso Usted En La Mujer Con La Que Se Casó Y Al Fin Y Al Se Sintió Defraudada Porque Tan Herida Y Maltratada Con Engramas Viejísimos Estaba Ella Como Usted Y En Cristo Pero Hay Una Solución Y Es Renovar Nuestra Mente Les Amo Les Amamos Con Todo Nuestro Corazón Dios Me Los Bendiga Y Un Abrazo Esto Es Dios TV Y Escríbanos Que Estaremos Orando Por Usted Bendiciones Desde los Estudios De DTV Producciones Esto Fue Dios TV Hasta La Próxima La Potencia De Su Brazo Se Revela Como Nora Tejilot El Temible Amo Absoluto Y Poderoso Sobre Todo Lo Creado Revela